¿Qué es la Universidad Básica de la Universidad de Madrid? Es algo que siempre va a dar sus frutos y que siempre va a tener un retorno multiplicado por 10. Estamos muy contentos con ese tipo de programas de apoyo a los universitarios y a la universidad. La inversión en educación es una clave para el progreso de todos los países y es una clave para que España salga de la crisis con un modelo de sociedad y un modelo económico distinto de aquel basado únicamente en el ladrillo o en el ámbito inmobiliario o turístico. La universidad, la educación es clave y por eso estamos tan contentos de este compromiso tan fuerte con la universidad, tanto en términos de dinero como en términos de afecto, reconocimiento y apoyo a la cultura emprendedora. Muchas gracias. Muy bien.